Si de verdad, de verdad queremos frenar el cambio climático, tenemos que cambiar el modelo económico que lo ha creado. Tenemos que crear una nueva economía y transformar la forma en la que producimos y consumimos. El Foro ONESI en esta cumbre de cambio climático lanza el mensaje de que no podemos confiar solo en los gobiernos nacionales y queremos poner el foco en dos actores fundamentales, los municipios y la ciudadanía. Por eso anunciamos el lanzamiento de la red Municipios 2030, Municipios por una Nueva Economía, liderada por el Ayuntamiento de Málaga y otros nueve municipios españoles. Y también anunciamos que el año que viene en España se celebrará el Festival Internacional de Innovación Social, el FIS España, en Málaga y en Madrid, con el objetivo de movilizar a toda la ciudadanía alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible y el cambio climático.